Un abrazo quiero darte del tamaño de tu estado Y con ustedes, Gaiteros de Mama Cuando al cielo llegó el alma de Jack el Serenatero Hubo un sinfín de Gaiteros que abandonaron la calma Opasionaban con palmas su grandiosa inspiración Y hoy entiendo la razón por qué Dios con tanto empeño Metió en su cuerpo pequeño tan inmenso corazón Brillando como la luz por su lumen encendido Y al llegar después de humildo la Virgen puso un capuz De la mano de Jesús ante Dios fue presentado Y el Partenón fue llevado con gloriosa exércitos Y el Partenón fue llevado con gloriosa exércitos Y al llegar después de humildo la Virgen puso un capuz De la mano de Jesús ante el Señor fue presentado Y el Partenón fue llevado con gloriosa exércitos Hoy se fue tras de la jota de Joela de Jack Pérez Dejando en queridos seres una amarguísima nota La Gaita en lágrimas flota desde la misma partida De quienes fueran envidados de sus fuertes pilares Y expresa a sus familiares dolor por su despedida Brillando como la luz por su lumen encendido Y al llegar después de humildo la Virgen puso un capuz De la mano de Jesús ante Dios fue presentado Y el Partenón fue llevado con gloriosa exércitos Y el Partenón fue llevado con gloriosa exércitos Y al llegar después de humildo la Virgen puso un capuz De la mano de Jesús ante Dios fue presentado Y el Partenón fue llevado con gloriosa exércitos Serenatero cantor de alto tono en tu registro Al grito de su virita te suministran amor En la luciteña flor de los estambres gaiteros Bohemio, maraca, ibero no habrá Quien te sustituya pues todo es hechura tuya En el que hacer farrandero Brillando como la luz por su lumen encendido Y al llegar después de humildo la Virgen puso un capuz De la mano de Jesús ante Dios fue presentado Y el Partenón fue llevado con gloriosa exércitos Brillando como la luz por su lumen encendido Y al llegar después de humildo la Virgen puso un capuz Queridísimo hermano Jack Pérez queda para ti este merecido homenaje Y al Partenón fue llevado con gloriosa exércitos Un abrazo quiero darte del tamaño de tu estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!